Y hablemos ahora de otro tema, Noelia, un control permitió dar con un bus que llevaba pasajeros, pero también droga, y el destino era San Paulo. Esta droga estaba escondida en un doble fondo, señora. Sí, era un colectivo que el fin de semana llevaba 42 paraguayos a la ciudad de San Paulo, totalizando 208 kilos y 600 gramos de cocaína en este bus que fue retenido en la ciudad de San Miguel de Iguazú, a unos 70 kilómetros de Foz de Iguazú, sobre la BR-277, la ruta nacional. El conductor y el guarda de este colectivo quedaron detenidos ya a cargo de la Policía Federal. Los pasajeros compatriotas fueron identificados, pero posteriormente liberados. Ya en la base de la receita federal en Foz de Iguazú, con ayuda de bomberos, abrieron y encontraron el fondo falso donde estaba guardada la droga. Previamente, ellos pasaron el bus por el escáner que tiene la institución brasileña, la receita federal, donde confirmaron que tenía una estructura llamativa. Este colectivo hace que encontraron la droga, que para los brasileños orilla alrededor de los 3 millones y medio de reales, haciendo un cálculo rápido, Santiago, poco más de 5 mil millones de guaraníes, según lo que mencionaron en su informe. El vocero justamente de la receita federal dio explicaciones respecto al procedimiento. Durante una operación de rotina, este ônibus fue abordado próximo a San Miguel de Iguazú. Estaba transportando 42 passageiros paraguayes con destino a São Paulo. El motorista presentó un certo nervosismo, los servidores confiaran que tenía una cosa errada y ahí resolveron llevar para el escáner y el escáner presentó una estructura diferente de la estructura del ônibus. Fue traído aquí para la alfándiga, iniciaron los procedimientos, fue encontrado, testado para cocaína, solicitado el apoyo del cuerpo de bomberos. Y el resultado es aproximadamente 140 kilos de cocaína, un valor estimado de 3 millones y medio de reales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!